Mi carrera comenzó en el 87 cuando incursioné en Miss Venezuela quedé segunda finalista, fue un lugar maravilloso viajé a Japón a concursar en el Miss Wonderland quedé como reina del continente americano y cuando regresé me llamó Benevisión que me había estado observando durante Miss Venezuela porque siempre digo que es un gran casting para todas y me llamaron para hacer una audición para un programa matutino, una revista matutina que se llamaba Complicidades empecé a hacer Complicidades, duró varios años El Circo de las Cómplices con las mismas compañeras País de Caramelo empecé a actuar, a hacer una comedia en se llamaba Qué Chica y de ahí me vio el señor Arquímez Rivero para hacer mi primera novela que fue Por Amarte Tanto en el 92 y ahí continué haciendo novelas, animando programas de belleza otra vez novelas, estuve un buen tiempo dedicada a las novelas y hacía animaciones esporádicas hasta que mi última novela que fue en el 98 que fue la última que hice que fue El País de las Mujeres después de eso empecé a hacer Viviana a la Medianoche haciendo Viviana a la Medianoche La Guerra de los Sexos y lo último Gata Salvaje eso es un resumen dentro de eso hay 20.000 cositas ¿Y qué te pareció Gata Salvaje de tu trabajo aquí? Cuéntame Mira, trabajé muy bien de verdad que trabajé muy bien una organización extraordinaria las pautas impecables no se pierde tiempo que es una de las cosas de las que nos quejamos siempre los artistas no es tanto lo que trabajas sino el tiempo que pierdes para poder empezar a trabajar entonces cuando se tiene una pauta que se respeta se empieza a determinar ahora y terminas a la hora que tengas que terminar por lo complicado o sencilla que sean las escenas eso se agradece porque sientes que trabajaste que tu trabajo fue productivo y no estuviste todo el día esperando Alberto me escribió un personaje muy lindo muy bonito que hace pareja con Osvaldo Ríos se llama Jacqueline Tobar y tuve oportunidad de compartir con Marlene Favela con Mario Cimarro que eran los más directos era como un antagónico el que me escribió Alberto los últimos 40 capítulos de la novela Música Música Música